Ojalá que con el diplomado que están tomando los maestros de la isla, lo cual se encuentra ligado a la nueva reforma educativa, el nivel académico mejore y no haya alumnos reprobados. Sin embargo, la maestra Rita María Alonso Góngora manifestó que estos cursos tienen el objetivo de que el alumno tenga un mejor aprendizaje, lo que será logrado con el cambio del método rutinario de enseñanza educativa que ejercen los profesores. Este es para concluir con un diplomado, es la tercera fase, o sea el módulo 3, para hablar acerca de la evaluación para el aprendizaje en el aula y va de acuerdo pues a la nueva reforma que se está implementando en primaria. Que el niño pues construya sus propios conocimientos y que el maestro también pues él ya pueda salirse de lo rutinario, de la rutina de siempre, ¿no? Que ya tenga más opciones para poder evaluar, que pueda implementar más estrategias en cuanto a la evaluación. Exacto, que construya sus propios conocimientos y que pueda aplicarlos a su vida como 36 docentes aproximadamente. Es de las dos zonas, zona escolar 010 y 040, de las dos zonas escolares. El curso va a durar de aquí al lunes y martes el curso y el miércoles para que entreguemos nuestros productos del mismo. Por último pidió a los padres de familia estar al pendiente de sus hijos en estas vacaciones, para que no se desliguen por completo de la escuela, para que al retorno a clases no tengan dificultades para la comprensión educativa. No solamente es entretenimiento, pero al menos que unos 10, 15 minutos de perdido, pues un día sí, un día no, pero que no se desliguen del todo para que cuando iniciemos el nuevo ciclo, pues también ellos vengan con más entusiasmo, al igual que los docentes, que ya recarguemos las pilas y todo, para que podamos tener éxito en nuestra labor educativa de cada día. Con imágenes de Julio May, reporto para Canal 10, Jorge Cupul.